Voy a jugar lucha libre, lucha libre, voy a jugar con una, con una, con una, ¿por qué lucha contra cinco? Ay no, uno se escapó, los voy a matar, ahorita voy a poner pausa, ahorita voy a poner pausa. No chicos, es que yo me regrese porque, porque es que, es que, es que voy a poner en modo survival, ay que le pasa a este juego, me quede acá y ya está, ahora voy a ir acá, voy a ir acá, voy a poner, voy a poner a ser infinito, y yo voy a poner, lo voy yo voy a poner aún azul arriba, voy a jugar, ay no, ay no, 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 ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Yo estoy peleando con todos! ¡Aaah! ¡Con tres! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Un anuncio! ¡No! 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 ¡Me he pegado! ¡Me he pe... ¡Aaah! ¡Me he pegado! ¿Por qué? ¡Me he pegado! ¡No! 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 ¡Yup! 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 ¡Nah! ¡Yup! ¡Porque mucho mucho! estoy de vuelta ahorita voy a hacer con mi pierna ya casi voy hay que hacer con mi chiquito a ver es que estoy de vuelta mirando a ver ahí está y vamos a hacer ya ya estamos a ver voy a salir un momento a ver que esta 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 aca voy a poner un sólido a ver ah pero que aca aca estamos voy a poner un sólido que se y ya voy a subir a ver voy a subir a ver toda aca la primera caer a ver no me caí todo todo aca o como sea dale like y suscríbanse antes del video que empiezo a ver y suscríbanse a ver y suscríbanse a ver y suscríbanse a ver ahhh con ayudes y suscríbanse ayúdense 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 Me cedan los tres big gums. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Acá se ríe, tira. ¡Ay, no! ¡Ay, ya le maté a uno! ¡Ay, no! ¡Ay, ya le maté a uno! ¡Yo lo maté! ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!